A través de las redes sociales, se ha dado a conocer el video de un joven que ha causado mucho impacto, y es que aunque a diario cientos de personas se graban cantando, y lo suben a su perfil la interpretación de este individuo, tiene algo muy peculiar, y es que numerosos espectadores los ha dejado con la boca abierta, no solo por el simple hecho de tener mucho talento y cantar bien, sino que porque su voz es idéntica a líder y vocalista del grupo firme, Edwin Kass, un hecho inédito que hasta el momento se desconocía dentro del internet, pues si no me equivoco es la única persona a la cual se echó pública, por asemejarse en gran medida con la voz de Edwin, caso contrario a muchos artistas más como Vicente Fernández o Valentín Elizalde, los cuales si que tienen una gran cantidad de personas que canta muy similar a ellos, por lo que el video que a continuación te presento resulta aún más interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!